Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial gratuito para el canal de YouTube. Soy Oscar Viedma de uvdb.com y en esta ocasión te voy a enseñar a crear este efecto que estás viendo en pantalla que consiste en crearnos unas cards con módulos blur, pero lo interesante aquí es que a estos módulos blur le vamos a agregar un borde con un efecto de animación. Como estás viendo aquí, alrededor de cada una de estas tarjetas puedes ver un borde que es animado que se desplaza en todo el contorno de la tarjeta y tiene diferentes colores. En esta ocasión pues estoy usando estos tonos de colores, pero obviamente pueden ser personalizados. Puedes elegir para cada uno de los bordes un color o para cada una de las tarjetas un color. Así como estás viendo aquí en pantalla, yo lo hice de esta manera, pero pues obviamente es completamente personalizable y ya va a depender de tu creatividad cómo quieras implementar estos bordes animados. Pues es esto lo que vas a aprender al finalizar este video. Así que antes de entrar de lleno a este tutorial, antes de entrar de lleno a este ejercicio, quiero hacer mi publicidad y es que quiero invitarte a los tutoriales premium. Si te gustan los tutoriales gratuitos del canal de YouTube, los tutoriales premium te van a encantar. Ya tenemos más de 120 tutoriales premium, aquí en los tutoriales exclusivos de la Academia OVDB. Obviamente aquí me encuentro en el blog, aquí puedes ver el listado. Como por ejemplo el tutorial más reciente que tenemos hasta este momento, quizá cuando estés viendo este video ya haya otro más, pero el que tengo hasta este momento donde estoy grabando este video tutorial, es el de crear un efecto de máquina de escribir o Typing Effect animado con DV sin plugins. Este es un tutorial muy interesante porque no usamos plugins y creamos un increíble y bonito efecto. Tú puedes venir aquí y ver la entrada para que sepas todos los detalles sobre este ejercicio. También la semana anterior o hace dos semanas hicimos un tutorial donde mostramos atributos y variaciones personalizados en los productos de la tienda con WooCommerce. Aquí puedes ver la captura de pantalla, que es lo que logramos, son estos atributos. Y esto lo hacemos con un plugin premium que te dejo en la pestaña materiales del video tutorial premium. Así que además de todo lo que aprendes en los tutoriales exclusivos, también tienes todos los recursos a la mano para que realices cada uno de los ejercicios. Y aquí también tenemos otro que es el tutorial de DV Machine Account, que es donde creamos un área, una página de mi cuenta, para el proyecto de los autos que anteriormente ya hemos venido haciendo, tanto en el canal de YouTube como en los tutoriales exclusivos. Y así como estos tutoriales, pues hay cientos, cientos de tutoriales que puedes encontrar en los tutoriales premium. Y bueno, cada uno tiene su particularidad. Así que si quieres saber todos los detalles sobre estos tutoriales, te invito a que visites el blog. Le des aquí en tutoriales premium y veas cada uno de los tutoriales. Cada uno de los tutoriales, al hacer clic en la tarjeta, te lleva a la página. Donde tienes la demo en video, tienes la demo del ejercicio y tienes el enlace directo para que veas el tutorial. Y así cada uno de sus tutoriales. Y si quieres suscribirte, pues desde aquí arriba te vienes. Aquí tienes una barrita, le das a ver más y te va a llevar a la página de los tutoriales, donde puedes hacer clic aquí donde dice suscríbete ahora y aquí eliges tu plan. Ya sea un plan mensual o un plan anual. El plan anual tiene un costo de 80 dólares al año y el plan mensual solamente 8 dólares mes con mes. Así que ya sabes, eliges cualquiera de los planes. Aquí la diferencia del plan anual es que te ahorras dos meses. Si quieres probar, pues solamente suscríbete un mes o si quieres tener acceso durante un año, ya sin preocuparte de todos los pagos, de más pagos, pues te suscribes a este plan de 80 dólares al año. Le das suscribirte y sigues los pasos para finalizar tu compra. Y automáticamente una vez pagues, ya vas a tener acceso a todos los tutoriales. Pues genial, basta de publicidad, basta de spam y ahora sí pasemos al ejercicio del día de hoy. Genial, aquí ya me encuentro en mi página de demos y lo primero que voy a hacer va a ser habilitar el Visual Builder. Obviamente yo ya me he creado mi página anteriormente para realizar este ejercicio. Tú puedes hacer lo mismo o si quieres implementarlo en una página que ya tengas hecha, pues adelante. Aquí voy a elegir construir desde cero y aquí voy a seleccionar una fila de tres columnas. Tú puedes elegir las columnas que quieras y aquí dentro voy a insertar el módulo anuncio o blur en inglés. Aquí ya lo tengo insertado por defecto, por defecto me ha insertado este título. Esta descripción, yo voy a dejar todo esto por defecto. Me vengo a imagen e icono y aquí en lugar de una imagen yo quiero mostrar un icono. Así que voy a activar usar icono. Aquí voy a buscar rápidamente un icono. Voy a buscar el icono Start. Selecciono este icono. Tú puedes seleccionar cualquiera, nada más es un ejemplo. Y nos venimos aquí a fondo. Y aquí en fondo yo voy a colocar un color de fondo con hexadecimal. 0, 3, 0, A, 1, E. 0, 3, 0, A, 1, E. Que es un color azul oscuro. Muy bien. Y ahora me voy a venir aquí a diseño. Voy a desplegar imagen e icono. Y aquí en imagen e icono voy a cambiar el color del icono por blanco. Perfecto. Ahora voy a desplazarme hacia abajo, hacia abajo. Y aquí donde dice texto podemos cambiar el color del texto. O también podemos entrar desde la brochita. Perdón, aquí me confundí. Aquí en texto son las opciones de alineación. Podemos entrar el texto, darle una sombra. No es el caso que yo quiero. Y podemos irnos a título de texto. Aquí en título de texto sí podemos cambiar el color del texto. Desde título color del texto voy a ponerle un color blanco. Y desde aquí voy a elegir negrita. Aquí puedes cambiar la fuente también. Yo la voy a dejar por defecto. Solamente es un ejercicio. Tú puedes cambiar la fuente. Desde aquí también puedes entrarlo. Si no lo hiciste en el paso anterior. Y vamos a bajar. Aquí el tamaño del texto es de 18px. Yo lo voy a dejar por defecto. Y nada más la altura de línea la voy a subir a 1.3. A 1.3M. Genial. Voy a bajar y voy a entrar a cuerpo de texto. Y el cuerpo de texto lo voy a dejar. Voy a dejar la fuente por defecto. El cuerpo va a ser regular. La alineación también por defecto. Si no lo has entrado aquí lo puedes entrar también. Y el color del texto también quiero que sea blanco. Perfecto. Aquí en tamaño del texto lo voy a dejar en 14px. Y la altura de línea puede ser 1.8M. Perfecto. Lo voy a dejar así. Y posteriormente nos venimos aquí a tamaño. Y aquí en tamaño voy a cambiar el contenido a 100%. Para que abarque el 100% del contenedor. Bueno para que el contenido abarque el 100% del ancho de la columna. Pero aquí en anchura máxima. En el segundo anchura máxima. Aquí hay dos anchuras máximas. Uno es anchura y el otro es anchura máxima. El de abajo es anchura máxima. Aquí la traducción está mal. No le hagas caso. Vente acá abajo. Y aquí abajo vamos a definir una anchura máxima de 320px. Por defecto me pone porcentaje. Pero yo le puedo poner px para que sea pixeles. Perfecto. La alineación la voy a poner al centro. Seleccionando esta opción. Y las demás opciones las voy a dejar por defecto. Y ahora me vengo aquí a separación. Y aquí en separación voy a elegir un relleno superior de 6px. Un relleno base de 6px. Un relleno a la izquierda de 6px. Y un relleno a la derecha también de 6px. Por ahora no lo podemos ver. No te preocupes. Ahora vamos a entrar aquí a borde. Y aquí en borde vamos a colocarle un borde de unos 8px. En todos los lados. Perfecto. De esta manera ya tenemos los bordes redondeados de 8px. Genial. Vamos a dejarlo así. Y vámonos ahora aquí donde dice avanzado. Aquí en avanzado entramos a CSS personalizado. Y aquí tenemos unos campos donde podemos insertar propiedades CSS. O código CSS. Nosotros nos vamos a ir a la entrada que te dejo en la descripción del video. Que es esta entrada. Aquí obviamente todavía la tengo en borrador. Pero tú ya la vas a ver publicada. Aquí tenemos el título. Bueno la imagen del resultado que vamos a lograr. Y acá abajo tenemos el código CSS que vamos a necesitar. Como punto 1 como primer paso tenemos este código CSS. Este código CSS es para el contenido de anuncio. Así que lo vamos a copiar desde este botón. O lo puedes seleccionar y darle copiar. Desde aquí más fácil lo copiamos. Vamos a nuestro ejercicio. Y buscamos aquí donde dice contenido de anuncio. Que es esta área. Aquí pegamos este código. Y de esta manera hemos agregado un color de fondo. Que quizá no alcances a ver aquí en pantalla. Pero es un color de fondo. Mira aquí lo podemos reemplazar. Lo voy a hacer un poquito más clarito nada más. Para que veas y lo notes. Bueno no tanto. Por aquí. Aquí ya se distingue el color de fondo azulito. Y el borde. Que es un color azul más oscuro. Que anteriormente ya colocamos. Que es el fondo de todo el módulo anuncio. Aquí nada más le estamos colocando el fondo al contenido del anuncio. Por eso se está viendo de esta manera nada más. Y aquí estamos simulando un borde. Que es una separación nada más que tenemos. Aquí tenemos un padding de 25px. Y un borde de radius de 6px. En este contenedor. Y un z-index. Que es una dirección en z. De 2. Para que esté por encima del degradado. Que vamos a colocar más adelante. Perfecto. Así que este background que tenemos aquí. Es opcional. Como puedes ver. Desde aquí lo puedes modificar. Este padding que tenemos de separación. En todos los lados. Es de 25px. Es decir 25px acá arriba. A la derecha, a la izquierda y abajo. Pero tú lo puedes cambiar. Yo lo voy a mantener así por defecto. Porque me parece genial. Y bueno. Voy a regresar a la entrada. Para irme al paso 2. Que es el código CSS. Para el campo antes del módulo blur. Así que lo vamos a copiar. Vamos a regresar. Y vamos a pegarlo en este campo que dice antes. Perfecto. Lo pegamos. Y de esta manera ya hemos colocado un degradado aquí. Que en realidad es una forma. Pero la forma está dentro del contenedor anuncio. Pero detrás del área del contenido de anuncio. Perfecto. Así que ahí tenemos esta forma. Donde tenemos una posición absoluta. Con un top de menos 50. Un left menos 50. Esto es para que se centre al centro. Y tenemos aquí en la forma. Un ancho de 320px. Y un alto de 380px. Estos valores pueden ser opcionales. Tú puedes jugar con ellos. Y la forma te va a abarcar otro espacio. Pero yo lo voy a dejar por defecto. Tú puedes jugar con estos valores. Y aquí tenemos el color de gradiente. Que se está viendo acá. Que es un color azul. Tú también lo puedes reemplazar. En un momento vamos a copiar este código. Y lo vamos a copiar aquí en donde dice después. Y vamos a reemplazar estos colores. Por ahora los vamos a dejar así. Y aquí tenemos un z index de 1. Y tenemos una propiedad que es un transform. Que empieza de abajo hacia la derecha. Y una animación. Esa animación todavía no la colocamos. Así que vamos a colocarla. Vamos a irnos de nuevo a la entrada. Vamos a bajar. Y bueno. Antes de la animación. Tenemos un código CSS para el campo elemento principal. Que simplemente es un overflow hidden. Y esto es para ocultar la forma. Pero bueno. Aquí ya nos está viendo. Pero bueno. Mira. Si guardamos cambios. Vamos a revisar en la parte frontal. A ver si en la parte frontal se ve así como aquí. O se nos ve la forma por fuera. Porque muchas veces puede ocurrir eso. Bueno. Aquí nos está viendo la forma por fuera. Y eso es genial. Pero muchas veces la forma se te va a ver fuera del área del anuncio. Es decir. Va a salir por acá. Entonces ahí se va a ver feo. Y es donde necesitamos esta propiedad de overflow hidden. Pero por si acaso yo se la voy a colocar. Así que la copio. Regreso aquí. Y aquí en el elemento principal la voy a poner. Aquí ya no hizo falta. En mi caso. Ya no hizo falta. En mi sitio. En mi página. Pero en tu página puede ser. Que la forma. Te repito. Se salga del área del anuncio. Así que es necesaria. Esa propiedad de overflow hidden. Para ocultar esa forma. Y se vea de esta manera. Genial. Ahora si ya tenemos esto. Vamos a regresar nuevamente a la entrada. Y ahora tenemos la animación. Que es un keyframe. Entonces vamos a copiarnos este keyframe. Lo voy a copiar. Voy a regresar. Y este keyframe lo vamos a pegar en los ajustes de la página. Avanzado. CSS personalizado. Y aquí donde dice CSS personalizado. Aquí vamos a pegar estos estilos. Y automáticamente. La forma se va a empezar a animar. Y eso genera como si fuera. Un efecto visual en el borde. Y genera un borde animado. En realidad. Pero en realidad no estamos usando ningún borde. Simplemente es un efecto visual. Que hemos realizado con. Un espacio de separación aquí. Y jugar con formas. En dirección Z index. Genial. Entonces esta animación se está animando. Porque aquí tenemos. Un keyframe que se llama. OV-animar-borde. Y ese keyframe lo tenemos aquí en la forma. Mira voy a entrar. A los ajustes de esta forma. Me vengo aquí avanzado. CSS personalizado. Y aquí abajo. Tenemos el nombre de la animación. Que es OV-animar-borde. Y esto está haciendo que se anime. Este keyframe. ¿Ya viste? Perfecto. Ahora lo que voy a hacer. Va a ser copiarme este código. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar ahora en después. Y ahora en después. Ya tenemos dos formas que se están animando. Pero como puedes ver. Están casi juntas. Entonces vamos a darle un retraso a esta. A esta segunda de después. Para que la forma se vea en otra posición. Perfecto. Entonces aquí voy a dar un enter. Y aquí voy a escribir. Animation. Guión. Delay. Mira automáticamente. Ya me relleno esto. Dos puntos. Y le voy a poner que sea un retraso de tres segundos. Así que le pongo tres S. Y le doy punto y coma. Y de esta manera. Ya viste. La posición cambia. Así que voy a guardar cambios. Y vamos a revisar en la parte frontal. Voy a refrescar esta página. Y como puedes ver. Tarda tres segundos. Y se empieza a animar el borde. Del lado izquierdo superior. Perfecto. Y de esta manera ya tenemos el borde animado. Incluso podemos cambiar los colores. Pero eso lo voy a hacer en una segunda tarjeta. Así que voy a regresar. Voy a aceptar cambios. Voy a duplicar esta tarjeta. Y una de estas me las voy a llevar. A la columna de en medio. Genial. Voy a entrar a los ajustes. Puedes cambiar el icono si tú quieres. Obviamente también reemplazas la información. Aquí voy a cambiar el icono. Y por ejemplo. Aquí puedo filtrar por iconos de Font Awesome. Y seleccionar cualquier icono de aquí. Por ejemplo. Puede ser una campanita. O un rayito. Lo que quieras. Vamos a ponerle un rayo. Perfecto. Y ahora me vengo aquí avanzado. CSS personalizado. Y aquí puedo cambiar el color de animación del borde. Así que vamos a buscar aquí. En esas propiedades. Vamos a reemplazar estos hexadecimales. Por un hexadecimal que es un color rosa. A ver. Espérame. Aquí lo tengo anotado. El color va a ser FF2770. FF2770. Aquí me equivoqué. Pero es FF2770. Que es este color rosa. Perfecto. Lo voy a copiar. Y se lo voy a pegar. En los otros hexadecimales también. Para que sea un color rosa. Y ahora como puedes ver. Tenemos una línea azul. Y una línea color rosa. Casi magenta. Así que la línea azul es el código de acá arriba de antes. Y la línea roja o rosa o magenta. Es del código que tenemos aquí en después. Perfecto. Voy a aceptar cambios. Y ya tenemos otra alternativa. Vamos a duplicar. Si ves esto aquí no te preocupes. En la parte frontal no se va a ver. Y ahora me voy a llevar. Una tarjeta a la tercera columna. Voy a entrar a los ajustes. Entro avanzado. Bueno a contenido. Y aquí en contenido. Voy a cambiar el icono también por. Quizá un corazón. A ver. Vamos a seleccionar este corazón. Aquí lo tenemos. Genial. Me vengo avanzado. CSS personalizado. Y aquí quiero mantener ese mismo color. Acá arriba. Nada más estoy jugando. Y aquí voy a reemplazar esto. Este hexadecimal. Y este hexadecimal. Y de esta manera ya tengo líneas rojas en la tercera columna. Líneas azules en la primera columna. Y una y una en la columna de en medio. O en la tarjeta de en medio. Perfecto. Voy a aceptar cambios. Voy a guardar cambios. Y lo mismo que ves aquí. Obviamente sin las formas por fuera. Verás. Aquí en la parte frontal. Vamos a ver. Y genial. Aquí como puedes ver. Empieza primero una línea. Y después ya empieza la otra. Esto obviamente cuando cargamos la página. Se va a ver así. Pero no te preocupes. Esta sección no está pensada para que sea una sección principal. Más bien está pensada para que sea una sección después de la sección principal. O que sea una sección que se encuentre en la parte de en medio de tu sitio web. De tu página web. Así que no te preocupes por este retraso que tenemos aquí. Cuando el usuario lo vea. Ya lo va a ver de esta manera. Con las dos líneas o los dos bordes. Animándose. Perfecto. Y pues de esta manera se ve excelente. Aunque se vería mucho mejor si colocamos un color de fondo oscuro. Así que vamos a jugar con eso. Voy a regresar. Voy a entrar a los ajustes de la sección. Me vengo aquí a fondo. Y aquí en fondo vamos a aplicar un color de fondo azul. Más bien vamos a aplicar un color de fondo oscuro. Pero bueno va a ser un azul oscuro oscuro. Yo le voy a poner 000 F2B. 000 F2B. Que es otro tono de azul. Y ahora se ve mucho mejor. Me puedo venir ahora a diseño, separación. Y darle no sé un relleno superior de 220px. Arriba y abajo. Para tener mi sección de esta manera. Obviamente estos valores son opcionales. Voy a guardar cambios. Y reviso otra vez en la parte frontal. Y creo que de esta manera. Ya ha quedado nuestro ejercicio. Genial. Y funciona excelente. Si lo revisamos también en una vista. Por ejemplo. De tabletas. O móvil. Podemos ver que también el ejercicio va a funcionar correctamente. Obviamente aquí me quedó la separación de 200px. Pero también podemos cambiarla. Y jugar con ese espacio. Para distintas resoluciones. Desde diseño, separación. Y aquí en relleno. Puedo entrar a escritorio. Y aquí. Le podemos quitar en relleno superior. Y base a. O reducir a unos 100px. Vamos a ponerle 100px. Manualmente entro a teléfono. Y en teléfono quizá unos 60px. O incluso unos 40px. Y yo lo voy a dejar de esta manera. Voy a aceptar cambios. Voy a guardar cambios. Y de esta manera. Tenemos este sencillo. Pero increíble. Efecto de animación. En los bordes. Perfecto pues. Ya va a depender de tu creatividad. Como quieras implementar este ejercicio. Yo te di una idea. Obviamente aquí los iconos. Yo los veo muy grandes. Pueden ser muy pequeños. O incluso puedes colocar una imagen. Ya te di la idea de cómo implementar. Este efecto. Así que. Ya depende de ti. Y de tu creatividad. Como lo vas a implementar. En tu sitio web. Pues genial. Hasta aquí voy a dejar este tutorial. Saludos. Y nos vemos. En un próximo video. Y recuerda que si te gustó este video. Regálame un me gusta. Suscríbete al canal. Si no lo has hecho. Y activa la campanita de abajo del video. Para que no te pierdas. Los próximos tutoriales. También recuerda que tienes. Muchos tutoriales. Aquí en el blog. Si nos venimos aquí a blog. Tienes infinidad de tutoriales. Más de 200 tutoriales premium. Y tutoriales gratuitos. Exclusivos. De OVDivi. Y obviamente. Te vuelvo a repetir. Si quieres unirte por 8 dólares al mes. A los tutoriales exclusivos. Y tener acceso a más de 100 tutoriales premium. Nada más te vienes aquí. A saber más. Te va a llevar a la página del producto. Y aquí le das al botón. Suscríbete ahora. Te abre este modal. Donde puedes seleccionar tu plan. Ya sea mensual o anual. El que quieras. Aquí en el anual. Te ahorras dos meses. Te sale nada más a 80 el año. Y el mensual. Pues son 8 dólares mes a mes. Le das suscribirme. Y sigues los pasos. Para finalizar tu compra. Genial. Y automáticamente. Una vez finalices tu compra. Vas a tener acceso. A todos los tutoriales. Premium. De la academia. OVDivi. Así que ya lo sabes. Si te interesan estos tutoriales. Suscríbete. Y obtén acceso. A más de 120 tutoriales. Premium. Únicos y exclusivos. De la academia. OVDivi. Genial. Pues ya no te quito más tu tiempo. Saludos. Y nos vemos. En un próximo tutorial.